Bueno, Randri, nueva victoria ante un equipo, teóricamente, hasta arriba en la tabla, que ha empezado bastante bien el partido, pero que a partir del minuto 15, dominio total de la Lama. Sí, al final no podemos olvidar que ese es el Albacete, es un equipo que en pretemporada nos metía 4-1. Es un equipo que, temporada pasada, quedaba a sus campeón de liga, que hace dos años estaba en primera división. Ha empezado con un ritmo de juego muy, muy, muy alto. Hemos tenido un desajuste en cuanto a las marcas en el centro del campo, hemos hecho ese reajuste, lo hemos ajustado, y a partir de ahí hemos empezado, poquito a poco, a ser dominadores. Sí que es verdad que los goles nos han ayudado a poder desplegar nuestro juego, pero aún así, pues muy bien. Luego, no sé si la contundencia en el marcador hace justicia, lo has visto sobre el verde, o quizás el marcador hubiera sido un poquito más abultado, con un poco más de acierto. Hombre, si a mí antes del partido me dices que vamos a ganar por 4-0, vamos, no solo te lo hubiera firmado, te lo refirmo. Yo hubiera firmado ganar por la mínima, pero es verdad que llevábamos tiempo encajando goles, llevábamos tiempo que estábamos no dejando la portería a cero, hoy dejar la portería a cero para mí es una satisfacción muy grande. Si a eso le sumamos que es verdad que hemos tenido 10 ocasiones claras, clarísimas, que no han entrado, bueno, hemos metido 4, creo que está bastante bien. Por lo tanto, pues bueno, soy una persona hoy tremendamente feliz, una persona que se sienta afortunada de poder entrenar y ser partícipe de estas futbolistas, porque es verdad que cuando tienen su día son futbolistas espectaculares en todos los sentidos. La presión hoy ha sido increíble, ha sido aficiante, no las dejábamos salir con el balón, no podían dar tres pases seguidos y cuando nosotros hemos tenido el balón hemos tenido la calma, la tranquilidad y ese saber que tienen estas futbolistas de este altísimo nivel. Siempre hemos hablado de las extremos perdones, pero hoy quizá las dos mejores de partido, las dos laterales. Bueno, al final este partido hemos tenido 15 días para prepararlo, eso también nos queda más tiempo a preparar los partidos que cuando ahora tenemos partidos que vamos a tener que preparar incluso en cuatro días. Teníamos baja en defensa, teníamos a Erika Sastre, teníamos a África, el año pasado reajustamos la posición de Nerea, que era medio centro a lateral, por esa salida de balón y por ese centro que tiene y bueno, yo hay que decir de Sararudio, Sararudio, medio centro importantísima para el equipo, se pone de lateral y da un auténtico recital, pues claro, lógicamente este equipo tenía que tener la pelota hoy saliendo con cuatro medios centros, no podía ser de otra manera. Así que chapó, chapó por todas, hoy yo no sabría quién decirte quién ha sido la mejor jugadora, porque es verdad que han rayado todas a un nivel altísimo y para nosotros como cuerpo técnico, pues una satisfacción, porque es que nos ha salido todo, nos han salido las acciones de balón parado, nos ha salido la salida de balón, hemos interpretado muy bien la presión, chapó, chapó por estas jugadoras porque al final son ellas las que juegan y cuando ellas lo hacen así, nosotros lo único que podemos hacer es sentarlo y disfrutar. Pues que haya mucha suerte en el próximo partido frente al Madrid, el sábado a la una de la tarde. Sí, hoy vamos a recuperar, vamos a disfrutar un poquito, que también viene bien de vez en cuando y mañana a las 10 de la mañana pues estamos aquí en el Campo Traver y a los Santos preparando el partido el sábado porque esto no espera nada. Gracias. Gracias. Gracias.